En Carapachay, el Remanso Market. Todo en productos de almacén, lácteos, vinos, artículos de limpieza, perfumería, carnes, frutas y verduras. Oferta de la semana. El Remanso Market. Estacionamiento propio. Profesor Manuel García, 5351, Carapachay. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Auspicia este programa. Cobermed. Elegí buena salud. Hola, como todas las semanas presentamos Promover desde el restaurante El Retorno, un clásico de Villa Adelina. Comenzamos así. Estudia Periodismo en el IESCHI. Coordinador Académico Gonzalo Bonadeo. www.ieschi.com.ar Diego Pérez Yeregui y asociados. Nuevo seguro de salud escolar desde 22 pesos por mes. Incluye servicios de emergencias médicas. Diego Pérez Yeregui y asociados. Info arroba seguros para colegios.com.ar En Martínez, Fundación Juntos para Hacer para personas con discapacidades. Continúan las actividades en su centro recreativo y próximamente las del centro de día. Abierta la inscripción. En Martínez, Fundación Juntos para Hacer. www.juntosparahacer.org.ar Piletas de Natación Club Laseras Escuelas para niños, adultos y bebés Dos piletas con ambientes y vestuarios climatizados Piletas Club Laseras Director General Adrián Otruva En Ballester, Libertad 258 Facebook, Piletas Laseras Guardetodo SRL Servicio de mudanza y almacenamiento Atendemos empresas y particulares Traslados desde y hacia nuestros depósitos Seguridad permanente Facebook, Guardetodo SRL Llámanos, te damos una mano Ábalos 3543, Casi Panamericana Munro Teléfono 2069-3462 En Villa Adelina, en el restaurante El Retorno Uno se siente atendido como si estuviera en casa Más que un lugar para clientes Es un lugar ideal para compartir con amigos Comenzamos con Scuole Chichi del Centro Cultural Italiano Hoy vamos a volver al concert anual Organizado por la sede Villa Adelina Del grupo educativo Scuole Chichi del Centro Cultural Italiano Donde los niños de jardín Actúan arriba del escenario Juegan, se divierten Y aprenden las primeras nociones No solo del italiano Sino también el inglés Nos convoca el concert 2019 Del nivel inicial Con la participación de las salas de 4 y de 5 años Y en esta muestra Lo que dejamos de manifiesto Es todo el trabajo que se ha realizado Hasta este año En el área de inglés Nosotros, todas las actividades Que hacemos en el nivel inicial Todos los aprendizajes Ellos los incorporan a través de las canciones De los juegos De juegos dramáticos De expresión corporal De una manera muy natural Y muy cotidiana Ya desde la salita de 18 meses Incorporamos el italiano En la sala de 2 Y en la sala A partir de la sala de 3 Incorporamos ya el estímulo de inglés Así que es muy lindo verlos Interactuar en las dos lenguas Con una manera De una manera muy natural Y muy cotidiana Bastante interesante Para la primera vez que yo vengo Para todos los nietos que tengo Ahora tengo otra tanda de nietos Por eso que me quedo acá Interesante Una cosa normal que hacen Todo el fin de año Hermoso Como todos los años Muy lindo ¿A quién vino a acompañar? Ahora dos nietos Victoria y a Nicolás Estuvo lindo Sí, sí, bastante Algunos medio tímidos Pero algunos se soltaron demasiado Espectacular Una felicitación a la maestra A la directora Todo espectacular Me encantó En próximos programas Tendremos más testimonios Sobre este tema Y en instantes En este mismo programa En el próximo bloque Volveremos al grupo educativo Scuole Chichi En el retorno También tenés nuestro servicio Retiro Express Facilísimo Retiro Express Llamas, pedís Y retiras Anticipa tu pedido Al 4 735 4912 Y ahora La doctora Susana Mazzaro Del Colegio San Joaquín De Villa Valster Nos trae Este tema Los viajes al exterior Como recursos Didáctico formativos Es el tema Sobre el que nos habla hoy La doctora Susana Mazzaro Del Colegio San Joaquín De Ballester Hoy vamos a hablar Acerca de los viajes educativos De la importancia Que tiene No solo Hacer educación Dentro del colegio Sino Salir En general Nosotros hacemos Muchos viajes cortos Salidas 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 a museos Salidas a distintos Este Lugares cerca Y dentro de nuestro partido O fuera de él Pero también En secundaria Hacemos un viaje Un poco más largo Que se viene gestando Con los campamentos cortos Con los campamentos Un poco más largos Con algunos viajes Este Dentro del país Y durante muchos años Hemos viajado De Estados Unidos Donde los chicos Hacen Distintos cursos En idioma inglés Por supuesto Pero ahora Queremos dar un pasito Un poco más largo Y Vamos a ir a Australia Aprender En una salida educativa Reforzar el idioma Es aprender A estar Un poco lejos de casa Ganar en autonomía Saber que viajar Enriquece El espíritu Que uno conoce Otras culturas Que se van a Juntar Y van a conocer A chicos de otros países Eso le genera realmente Entusiasmo Curiosidad Es una forma De ejercitar Su conducta Como ciudadano argentino Representar bien A nuestro país Y el respeto Por la diversidad Que no solo Tiene que ser Una inclusión En los diseños curriculares Sino un ejercicio real Una práctica real Cuando nosotros Comenzamos los viajes Los hicimos Casi exclusivamente Con un objetivo Linguístico Y nos dimos cuenta Que Todo lo que Implicaba Esa organización Previa Nuestra estadía Como los vínculos Con los chicos Iban creciendo Y el conocimiento Que esto les daba Realmente Era muy importante Comunicate con nuestra Producción A través del Whatsapp 156 864 3853 En Pisa Adelina En el restaurante El Retorno Uno se siente atendido Como si estuviera En casa Más que un lugar Para clientes Es un lugar ideal Para compartir Con amigos Seguimos presentando Todo el programa Desde el restaurante El Retorno Un clásico De Villa Adelina Vamos al encuentro Ahora De la gente De IE Consulting Con el ingeniero Maximiliano García Diana Presenta IE Consulting Consultora educativa Hoy nos acompaña Nuevamente Diego Pérez Yeregui Director De una de las Empresas asociadas IE Consulting Diego Pérez Yeregui Y asociados ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te va Maxi? En el encuentro anterior Nos estuviste contando De distintos segmentos Que hay en el área De seguros Para instituciones educativas ¿Por qué no nos profundizas Un poquito En cada uno de ellos? Contanos Algunos Sí, habíamos quedado Con el tema Del accidente personal Para los alumnos Y los docentes Nosotros lo que hemos visto La necesidad Que tienen los colegios Es siempre De dar una respuesta Ante la emergencia De los chicos Ante un accidente Por tanto Lo que fuimos viendo Es La necesidad De dar Una solución Alternativa Al tema De los colegios En la emergencia Los colegios Lo que suelen tener Todas las entidades Educativas Buscan Una emergencia médica Tienen una emergencia médica Y contratan Una emergencia médica Esto se referirse A un sistema De ambulancia Exactamente Exactamente Lo que nosotros hemos visto Es Para Ayornar Esa necesidad Hemos desarrollado Un seguro de salud Que entonces Lo que propone Es dar Una Indemnización En el caso De algún accidente Por ejemplo Traumatológico De los chicos Y ese seguro de salud Va acompañado Con un servicio De asistencia De emergencia médica Sin Costo adicional Es decir Por el solo hecho De contratar Un seguro de salud Vos tenés Un seguro De emergencia médica Con el beneficio De que No estás contratando Una única empresa De emergencia Sino que Contratás una red De emergencia médica Porque la compañía Va a llamar A la empresa de asistencia Va a llamar A las diferentes Empresas de emergencia Para saber Cual es la que puede asistir A la locación Más cercana Creo que esto es muy importante Tanto para el dueño Como para el directivo Del RL O sea Lo que vos nos estás planteando Es que Si lo vemos Desde el lado atrás Sería la emergencia Con varias empresas De ambulancia Simultáneamente Sumado a un seguro Exactamente Y Con un mismo costo El mismo costo Que quién Que tiene la emergencia Médica Saldría lo mismo Contratar un seguro De salud Con este adicional O sea Que lo que hoy Están pagando Por la emergencia Solamente por la ambulancia Tendrían las ambulancias Más Más la emergencia Más el seguro Exactamente Es muy interesante Sí, sí Bueno Diego Te agradecemos muchísimo Que nos hayas contado Este segmento Te invitamos a próximos programas Para seguir Estos otros segmentos Que pueden interesar A instituciones educativas Muchas gracias No, por favor Con todo gusto Seguros de salud escolar Y emergencias médicas IE Consulting Presentó IE Consulting Consultora educativa Con el ingeniero Maximiliano García Diana Seguimos presentando Todo el programa Desde el restaurante El Retorno De Villaverina Sede De una verdadera cumbre De sabores Olores Colores Y texturas Vamos ahora Al colegio Leonardo da Vinci De Buloña Partido de San Isidro Hoy comenzaremos A difundir Una serie de notas Sobre la Feria De Informática 2019 Los chicos De todos los niveles Del colegio Leonardo da Vinci Se preparan Y reciben formación De excelencia Para enfrentar El futuro De un mundo Globalizado Y en red Bueno estamos como lo hicimos ya en otra oportunidad En uno de los espacios del colegio Presentando la Feria de Informática de este año Que es la Feria de Informática de Ciencia y de Tecnología En esta oportunidad y dentro de lo que es el proyecto general Que es Mar de Fueguitos Lo que buscamos es que justamente Cada uno de los docentes Desde el nivel inicial Hasta la universidad Puedan tener en forma libre La posibilidad de desarrollar distintos programas Programas que van teniendo una gradualidad Programas que tienen el manejo de distintas plataformas De distintos soft Y de esa manera Entonces los alumnos Van probándose Poder vencer ¿No es cierto? Nuevos obstáculos Nosotros tenemos una planta Personal De muchos docentes Docentes que están habituados A tener que ir ajustándose A las edades de los alumnos Entonces se trabaja en forma lúdica A través de distintas ¿No es cierto? Dos temáticas Se trabaja en forma interactiva La posibilidad de que ellos puedan llegar A manejarse entre ellos Y desafiarse a través siempre De lo que pretendemos que pareciera Que fuera un juego Pero que les pone nuevos obstáculos a vencer En instantes En el próximo bloque Tendremos más detalles Sobre esta jornada Con los más chiquitos Del nivel inicial Comunicate con nuestra producción A través del Whatsapp 156-864-3853 Colegio Dardo Rocha Proyecto educativo Basado en el coaching La mediación Y el liderazgo Conciencia de la disciplina Y autodisciplina Libertad responsable Promoción del diálogo Institucional Colegio Dardo Rocha Catamarca 875 Martínez Ponce Style No pretendemos marcar tendencia Buscamos ayudarte a encontrar tu estilo Ponce Style Mi 3755 Florida Restaurante El Retorno Te ofrece la gran ventaja De contar con nuestro servicio Pedidos ya De lunes a viernes al mediodía Y te lo llevamos a tu dirección Seguimos presentando el programa Desde el restaurante El Retorno Un clásico de Villa Adelina Recordá que podés vernos en todo el país A través de Cablevisión Flow Señal 517 Volvemos a Scuole Chichi Y tal como lo prometimos en el bloque anterior Volvemos al grupo educativo Scuole Chichi Del Centro Cultural Italiano Ya que en la sede del Instituto ISG En San Isidro Hubo una charla explicativa sobre counseling Y todos los detalles De esta carrera Que continúa en etapa de inscripción Hoy vamos a escuchar El testimonio de un veterano de Malvinas Que es especialista en esta disciplina El counseling es una profesión de ayuda La verdad que es una A mí en lo personal Me llevó a resignificar Muchos momentos de mi vida Yo, mi profesión base, digamos Yo soy militar retirado Veterano de la guerra de Malvinas Una vez que me retiré Incursioné en el mundo de lo humanístico Ya que estudié en la Universidad de Belgrano Administración de Recursos Humanos Bueno, siempre en esa área Y ya más grande A los 50 y pico Decidí estudiar esta carrera Que realmente fue Muy abridora para mí En lo personal Y que bueno Le dio Razón de ser A muchas cosas Que por ahí Todavía Tenía No tan resueltas Y la verdad que Bueno Nada Fue un Así como un golpe en la cabeza De resignificación En la vida Muy importante Hoy con mis 62 Ya casi 63 En un mes Este Puedo decir que es una carrera Realmente Muy Muy enriquecedora No, justamente la idea Es acercarnos juntamente Con los chicos Del último año Para hablar Lo que es ser Counselor Hoy Entonces Es un poco la experiencia De vida En cuanto que Alguna vez estuve En ese lugar Y claro Entonces la pregunta Del millón O sea Ah bueno Termino Y la famosa pregunta es ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y cómo Bueno Esas preguntas existenciales Que en realidad Termina un ciclo Pero comienza otro Muy interesante Muy importante Donde El campo de lo emocional Y de lo que le pasa a uno Como profesional Es muy importante Tenerlo en cuenta Para poder Mejor Así Comunicarse Y darse a los otros Obviamente Cerramos anticipando Que nos quedan más notas Sobre el grupo educativo Scuole de Chichi Del Centro Cultural Italiano Que difundiremos En próximos programas Comunicate con nuestra producción A través del Whatsapp 156 864 3853 Colegio Dardo Rocha De lunes a lunes De lunes a lunes En Villa Adelina Y volvemos Al Colegio Leonardo Da Vinci De Buloña En el bloque anterior La directora del Colegio Da Vinci De Buloña Alicia Scarinchi Nos presentaba La nueva edición De la Feria de Informática Y sus objetivos Formativos En este tramo Vamos a conocer Cómo se le enseña A los más chiquitos Con juegos Las primeras nociones Sobre informática A nivel inicial Bueno, trabajamos Con un poco de todo En informática Con robótica Están los chiquititos De tres años Están con el mouse Hoy trabajaron Están trabajando Con Milo Locket Acá tienen Juegos en proyector Y allá tienen Otro sector De robótica Y en primaria También estamos trabajando Con Scratch 3.0 O sea, a nivel inicial Arranca con dos años Ya a partir de dos años Ya empieza a ver El robot Que este año Empezamos a incorporar Robótica en Da Vinci Empieza a conocer La compu Las partes de las compu Cómo cuidar la compu Y van aprendiendo Tanto lengua Matemática O sea, todas las materias A través de juegos En informática Para los papás Es como que Es todo muy nuevo Para los chicos Ya venimos trabajando Desde el inicio de año Entonces para los chicos Ya están cancheros Digamos con todo Y los papás Hoy la verdad Que están muy felices Porque les gusta Ver cómo los chicos Ya solitos Hacen todo O sea, los chicos Ya vienen como muy avanzados Este primero es un juego Que programamos Con Scratch Y bien Como están viendo Los chicos se paran Frente a la pantalla Y bailan O tocan unos vegetos Y al tener cámara Los chicos Se pueden ver en la pantalla Entonces eso nos motiva Como a querer jugar más Así que bueno Es un poco de eso Cerramos Anticipando que En próximos programas Tendremos más detalles De la Feria de Informática Organizada por esta institución De Buloña El restaurante El Retorno De Villa de Lina Es un ámbito De verdadera seducción Culinaria Que combina Con sabiduría Por ejemplo Lo mejor De la tradición Gourmet Continuamos Desde el restaurante El Retorno De Villa de Lina Ubicado en Avenida De Mayo Al 300 Y seguimos Así En el programa Recibimos con alegría El regreso Del Instituto Cristiano Vicente López Hoy La directora De la institución De Florida Adriana Rosa Nos va a ayudar A reflexionar Sobre la gravitación De las tecnologías En el ámbito De la educación Estamos reflexionando En este programa Todos juntos Queremos reflexionar Junto a los educadores Junto a los padres Que también están educando A estas nuevas generaciones En nuestro colegio Nos preocupamos El equipo de docentes Por poder Capacitarnos Y ponernos a la altura De estos tiempos Que estamos viviendo Y nos vamos a preguntar ¿Cuáles son los tiempos Que estamos viviendo? Es una sociedad Que ha mutado Muchísimo Globalmente Desde hace siglos Pero que sin embargo En algunos aspectos La escuela Ha quedado estratificada O cosificada En cuestiones Que tienen que ver Con el siglo XVIII Miren lo que les cuento Aún en la época De normalización De Sarmiento Estábamos trabajando En vísperas Del Día del Maestro Acerca de esta figura Y vemos muchísimas cuestiones Que aún todavía Siguen en vigencia En las escuelas Y la realidad Es que como educadores Tenemos que estar motivados Y muy apasionados Para seguir aprendiendo Y para poder entender Que los niños de hoy Las nuevas subjetividades Como les llamamos Son nuevos Son nuevas formas De ser De pensar Y de entender el mundo Por lo tanto También tienen nuevas formas De acceder Al conocimiento Por ejemplo ¿Qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con la era De las tecnologías? En este tiempo La inteligencia artificial Ha avanzado A pasos agiantados Va a seguir avanzando En este mismo momento Están haciendo Nuevos descubrimientos En unos pocos años Las carreras Que se están eligiendo Ya no van a existir Los puestos de trabajo Que hoy tenemos No van a funcionar Por lo tanto Las escuelas Nos tenemos que Allornar Para formar niños Que puedan estar Flexibles Y tengan la creatividad Para ajustarse A estos tiempos Tan móviles Y tan cambiantes La docencia Enseñar Realmente trae Mucha incerteza Pero nosotros Cuando entendemos Las necesidades De nuestros alumnos Solamente pensamos En esto Formamos Pensamientos Formamos niños Con la capacidad De criticar De leer su entorno Y de transformarlo Esta es la educación Del futuro En próximos programas Seguiremos reflexionando Sobre estas Nuevas realidades Con la directora Del Instituto Cristiano Vicente López Institución De nivel primaria Que continúa Su etapa De inscripción Para el periodo 2020 Piletas de natación Club Laceras Escuelas para niños Adultos y bebés Dos piletas Con ambientes Y vestuarios Climatizados Piletas Club Laceras Director general Adrián Otruva En Ballester Libertad 258 Facebook Pileta Laceras En Martínez Fundación Juntos para Hacer Para personas Con discapacidades Continúa las actividades En su centro recreativo Y próximamente Las del centro de día Abierta la inscripción En Martínez Fundación Juntos para Hacer www.juntosparahacer.org.ar Diego Pereyeregui Asociados Nuevo seguro de salud Escolar Desde 22 pesos Por mes Incluye Servicios de emergencias Médicas Diego Pereyeregui Y asociados Info Arroba Seguros Para colegios Punto com Punto ar Ahora en Florida Odonto Help Todas las especialidades Odontológicas Más de 20 años Colocando implantes Prepagas y privados Tarjetas de crédito Odonto Help Siempre con el respaldo De los doctores Adrián Cantor Y Gabriel Romero Odonto Help En su nueva dirección Libertad 1645 Florida A metros De Avenida Maipú En Carapachay El Remanso Market Todo en productos De almacén Lácteos Vinos Artículos de limpieza Perfumería Carnes Frutas Y verduras Oferta De la semana El Remanso Market Estacionamiento propio Profesor Manuel García 5351 Carapachay Guardetodo SRL Guardetodo SRL Servicio de mudanza Y almacenamiento Atendemos empresas Y particulares Traslados Traslados Desde y hacia nuestros depósitos Seguridad permanente Facebook Guardetodo SRL Llámanos Te damos una mano Avalos 3543 Casi Panamericana Casi Panamericana Munro Teléfono 2069 3462 En UBAFO Centro Aeróbico Marcial El Remanso Market Todo en productos de almacén Lácteos Vinos Artículos de limpieza Perfumería Carnes Frutas Y verduras Oferta De la semana El Remanso Market Estacionamiento propio Profesor Manuel García 5351 Carapachay Presentó IMAN Ideas Miguel Ángel